Israel Ramírez Pacheco, soy asesor inmobiliario y soy abogado. El día de ayer nos comunicaron por medio de un medio digital que es WhatsApp y Facebook que actualmente Infonavit iba a no permitir la operación de créditos para comprar en varios fraccionamientos. Los fraccionamientos a los que ya no le quieren otorgar créditos para compra son Colinas de Santa Fe, El Cortijo, El Campanario, Geo Sotavento, Costa Dorada, Herradura, la parte que no tiene contrato y unas zonas de río medio, toda la ribera veracruzana pero la van a meter a factibilidad para ver si pueden operar créditos para comprar en esa zona. Cabe resaltar que mi cliente va a presentar un escrito hoy 7 de mayo y manifiesta que el 23 de junio del año 2012 celebró un contrato de apertura de crédito simple con Infonavit. Tan es así que lo llevó a cabo el notario número 30 de esta ciudad y lo firmó como representante del propio instituto el licenciado Arturo Martínez. Eso fue en el 2012. La constructora no había entregado al municipio el fraccionamiento. Han pasado 9 años y la situación sigue igual. ¿Por qué a la constructora que vendió el departamento le permitieron hacer la venta de esta propiedad y no le pidieron que tuviera contrato de agua? Es correcto. Aparte de eso, lo que está sucediendo en el Infonavit es imbedecible. Antes los trámites eran rapidísimos, no nos pedían tantos documentos y la licenciada Claudia la verdad es que tiene un poder muy alto pero lo peor de eso es que no conoce del Infonavit. Entonces, a todos están dañando, derechohabientes, a nosotros como inmobiliarios, a todos los compañeros, que todos los compañeros tenemos que obviamente darle situación a los derechohabientes y decirles cómo va su situación, los créditos. ¿A qué se refiere con que no conoce el Infonavit? ¿Por qué? ¿Qué situaciones? Porque simplemente cuando estaba el licenciado Arturo los trámites salían en 20 días, 25 días. Ahorita están dando hasta dos meses para firmar en notaría. Por ejemplo, a mí me pasó con mi notario de la notaría 54 que en la notaría no salió en ruleta porque la señora castigó a la notaría porque la notaría mandó una carta a México solicitando que fuera revocable. Entonces la señora no sé qué poder tenga, pero la verdad es que ya es una situación muy difícil. ¿Cuál es la función para entender cuál es el papel de ustedes en este asunto? ¿En qué forma le pegan a ustedes? ¿En qué forma le pegan a las empresas? Bueno, más que nada, venimos... Porque no queda muy claro. Venimos... Bueno, este escrito es de un derecho habiente que compró un departamento en Zotavento que hoy tiene la necesidad de venderlo porque no tiene relación laboral o simplemente dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir en Zotavento, me quiero vivir a otro lado. Ojo, un derecho habiente que compró con un crédito Infonavit. Y hoy el Infonavit le dice, ¿sabes qué? No lo vas a poder vender por otro crédito Infonavit. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Porque no tienes contrato de agua. Ojo, el servicio del agua existe. Tan es así que hay bombas en el fraccionamiento que pagan la luz y que sí tienen agua. ¿Por qué el instituto, cuando le generó el contrato a mi cliente, no le pidió la municipalización a la constructora? ¿Por qué a mí sí? O sea, ¿por qué a mi cliente sí se lo pide y a la constructora no? Ahora, nos hacemos la otra pregunta. ¿Creen que no hay fraccionamientos nuevos, que no están municipalizados, y de los cuales van a operar créditos para compra? ¿Y qué va a pasar con ellos en tres o cuatro años? ¿Lo mismo? O sea que el Infonavit está vetando en específico estos fraccionamientos para las transacciones de compra y venta. Es correcto. Y no solo viola el derecho de quien ya compró, ahora de quien quiere comprar. Imagínate que un crédito de 350 mil pesos no pueda comprar en otra zona que no sean estas afectadas. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a ir viviendo rentando? ¿Vas a ir viviendo con el papá? ¿Por qué le quieren violentar su derecho a elegir la propiedad que él quiere? Ojo, en el portal dice que tú tienes el derecho de elegir dónde vivir. El instituto se debe a los trabajadores, no a los trabajadores, al instituto. Y me atrevo a decir, sin conocimiento de la causa que quede claro, que considero que la delegada hoy en día de Infonavit desconoce muchos lineamientos y sobre todo la construcción no puede estar encima de los derechos de los trabajadores. ¿Eso tiempo tiene que estar licenciada al cargo de la delegación? No puede decirse el tiempo exacto, pero vamos a suponer que tiene un año, cuando mucho, que llegó a la delegación. Año, año y medio, y los problemas se han venido suscitando, ¿no? En el tiempo que tienen, en el año que tienen. Ustedes dicen que ha retrasado todo. Totalmente. Independientemente que fue la pandemia, que lo entendemos perfectamente, pero después de eso de la pandemia, hay trámites que simplemente por una credencial de elector, porque no viene por la forma que quiera la licenciada, se va para atrás. Y obviamente a todos nos afecta, a los de Nacho de Vierta nos está afectando. Ahora, lo que dice mi compañero también tiene razón. ¿Por qué el gobierno cobra el predial de estos... ¿Cuál es el sustento que menciona ella o dónde se basa para no permitir la compraventa de las transacciones? Por escrito, le pueden tomar por un acercamiento. Le estamos solicitando que por escrito nos funde y nos motive legalmente dónde dice dentro del delineamiento y la ley de Infonavit dónde puede prohibir el hecho de las operaciones para compra de esos créditos. Quiero que me funde y me motive. Esta práctica es continua. Es continua, es continua. Son a veces, considero que caprichos personales, considero que nunca se basa en una regla, ninguna ley. Ahora, ella creo que no entiende una cosa. Primero está la conclusión, luego vienen los códigos, luego lo vienen los lineamientos y los ordenamientos. Ella no puede tener un ordenamiento o un lineamiento del instituto por arriba de los derechos del trabajador. Jamás. Y esto es motivo para que ella me conteste, o le conteste a mi cliente por vía escrito. Y no solo eso, mi cliente tiene el derecho al juicio de amparo. ¿Cuántos casos más se han presentado como estos? Mira, considero que van, digo, ayer contamos a lo mejor 20, pero si yo me voy a azotar vento... Es más o menos 100, yo creo. No, más. Imagínate que me vaya yo a todos los ordenamientos y empiece a hacer un censo de que la gente que quiera vender por la necesidad que tenga de vender. Imagínate que sean 50 mil o 30 mil. O sea, son ya créditos otorgados. Son créditos otorgados. Que le están impidiendo vender su propiedad. Y bueno, yo originé un crédito con Inconavit que permitió la compra de mi departamento. Ahora yo me quiero deshacer de él por la razón que tú quieras. Y un trabajador que le interesa comprarme, ahora no me va a poder comprar porque el instituto dice que no me va a comprar porque no tengo un contrato con el grupo más. Oye, ¿cómo así? Si a la constructora, sin entregar el racionamiento al municipio, le permitiste vender, o uno, miles de departamentos y casas en esas zonas, ¿por qué a mí me vas a violentar mi derecho de vender? Simplemente en la vivienda estamos hablando de cuántas casas. El argumento que se manifiesta dentro de los grupos es que el área técnica, o sea, yo quisiera saber quién es el área técnica. O sea, yo quisiera sentarme con el área técnica y que me explique legalmente de dónde se fundan y se motivan. Ojo, las propiedades cumplen con todo, luz, agua, predial, todos los servicios, o sea, hasta el metraje de construcción. Entonces, no hay forma. Anteriormente, el proceso de esos polones y de esos fraccionamientos, el vendedor de la propiedad iba a agua, al agua, a más, y de esos fraccionamientos.